Música Envíame, iré Que tiemble la tierra con grande poder Un pueblo se alista para obedecer Son unos guerreros que hoy quieren ver Señales milagros de Jesús el Rey San Marcos les dice que deben creer Prodigios señales tendrán que hacer Ellos han creído, marchan en poder Si tú vas conmigo, envíame, iré Pueblo que luchas con fe y confianza En Cristo tienes tu galardón En esta lucha, ten esperanza Contigo viene Jesús el Rey Pueblo cristiano, pueblo que avanza Pueblo que sirve a su Salvador En él esta lucha, ten fe y confianza El triunfo es tuyo, Dios te lo dio Jesús por delante, él es el gran Rey Yo soy caminante, detrás voy de él Su honor y su gloria, eso quiero ver También la victoria nuestra debe ser Que suenen trompetas, ahí viene el Rey Un pueblo lo sigue con dicha y placer Sanando enfermos, mostrando poder ¿Por qué han creído tan solo en él? Pueblo que luchas con fe y confianza En Cristo tienes tu galardón En esta lucha, ten esperanza Contigo viene Jesús el Rey ¿Todo es el Rey? Gracias.